Al parecer Araceli Arámbula también le pidió a Michelle Salas para que le pida a Netflix dinero en tan exitosa serie. Foto tomada de Instagram. La serie biográfica de Luis Miguel sin duda es una de las más vistas en Netflix y a tan solo dos semanas de terminarse un nuevo escándalo la rodea. El pasado 22 de abril fue el estreno de esta famosa serie tanto en Latinoamérica como en España, recordemos que ya se contempla el inicio de grabaciones de la segunda temporada, donde aparecerán personajes más recientes en la vida del cantante. Una de ellas será Araceli Arámbula, madre de sus dos hijos más pequeños. De acuerdo a TV Notas, Araceli Arámbula quiere cobrar por el uso de su nombre y el de sus pequeños si salen en Luis Miguel. La serie, Pepe Aguilar se lanza contra Volaris por entregarle a su perro muerto. Al respecto, una amiga de la actriz le reveló que Araceli está muy bien y se está preparando para la segunda temporada de la telenovela. La doña, al preguntarse que si aparecería su personaje en la serie dijo, claro, pues le dio dos hermosos. Hijos y estuvieron cuatro años juntos, pero ella tendría que salir en la segunda temporada porque su relación se dio hasta 2005. Así mismo, se estuvo que Araceli está furiosa porque no desea ser incluida, pues tiene en el peor de los conceptos a Luis Miguel, primero, porque la abandonó para estuparanda con otras mujeres, y segundo, por mal padre, pues el adulto que no vea a sus hijos y se está perdiendo esta etapa ahora que son niños y que ya que él se haga más rico a sus castillas, óptima. ¡Gracias!